Empezamos, empezamos, oreja, cabeza, rodilla, tobillo, cabeza, rodilla, cabeza, tobillo, oreja, blanco. Venga, no seas tramposo, volvemos rápido, ponemos los tapones. El que tiene el tapón es el que tira. Venga, vamos, rápido, volvemos, brazos, vamos, venga, vamos, vamos, venga, otra vez, venga, preparados. Venga, cabeza, rodilla, cadera, rodilla, cadera, rodilla, cadera, tobillo, oreja, verde. ¡Vamos! Venga, rápido, rápido, venga, vamos. Venga, rápido. ¿Qué pasa, Rafa? Rafa, ¿qué dices? Muy ganando. ¿Qué? Ah, perfecto, muy bien. Venga, vamos, oreja, rodilla, oreja, cabeza, oreja, rodilla, cadera, tobillo, cabeza, verde. ¡Vale, vale, mira, 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 mira! Vale, volvemos, rápido, vamos. Alberto, Andrea dice que eres un tramposo. ¿No te de antes? ¿Tramposo, por qué? No, que no quiero el tapón. Venga, vamos, rápido. ¡Buen! Rodilla, oreja, cabeza, cadera, tobillo, cadera, tobillo, cadera, tobillo, oreja, verde. Algo ha pasado por ahí. Para que vamos al siguiente.